bienvenidos una vez más aquí a mi canal yo soy pipe estrada y si no se ha suscrito a mi canal hágalo esta es oportunidad es completamente gratis estamos en el volcán más allá justamente a 700 metros sobre el nivel del mar y aquí atrás de mí está el cráter este es un volcán que es activo así que les voy a estar enseñando para que ustedes puedan ver lo impresionante que es este cráter es mi primera vez estando enfrente de un cráter de un volcán activo esto en cualquier momento puede hacer erupción así de que vamos a tener mucho cuidado y esperemos que eso no sea el caso en este momento de nuestra visita verdad así que miren nada más esta belleza de la naturaleza algo súper increíble no sé si el micrófono puede captar el sonido el ruido de la lava que está pasando de abajo el mejor momento para ver este volcán es en la noche porque uno puede ver la actividad de la lava ahorita aproximadamente son las 5 6 de la tarde no ha oscurecido 100% pero vamos a tratar de estar aquí para poder apreciar la lava en la noche el costo de la entrada al parque es de 10 dólares por persona personas extranjeras para los nacionales son de 5 dólares les digo una cosa vale la pena porque porque usted no tiene ni que caminar sólo tiene que montarse en su vehículo y una cuestión de unas tres mías usted llega hasta el cráter manejando su carro hay un amplio estacionamiento como pueden ver acá además de aquí de visitar el cráter hay un museo donde usted puede leer un poco más de información sobre esta belleza de la naturaleza súper impresionante en este parque no sólo podemos encontrar lo que es el volcán claro ese es el principal atractivo pero aquí a mis espaldas tenemos lo que es el mirador y podemos apreciar una vista espectacular del lago cosy volca o como lo conocen mucho como el lago de nicaragua es una vista espectacular usted tiene que venir se lo voy a garantizar que va a pasarla súper bien yo no creía que era tan impresionante pero el momento que me acerque al volcán quedé sumamente sorprendido aquí pueden ver un poco más de lo que es la vista claro el lente no puede apreciar con exactitud y verdad la belleza de este sitio lastimosamente no puedo andar mi drone acá en nicaragua porque es prohibido volar un drone aquí incluso introducirlo al país así que una vez más se lo dejo saber si usted viene a nicaragua no traiga un drone porque se lo van a decomisar seguimos explorando más del parque del volcán de masaya estamos caminando hacia hasta una cruz que hay en la cima para poder apreciar aún mejor toda esta vista que realmente es sorprendente tenemos que subir unas escaleras aquí dice bienvenidos este es el mirador cruz de bobadilla son como 200 gradas que tenemos que subir hemos llegado al mirador cruz de bobadilla la cruz es el recuerdo tangible de la historia del volcán masaya ya que durante el periodo de la colonia fue el centro de atracción para los conquistadores que al observar la magnitud del cráter activo y presenciar los sacrificios que aquí se hacía en las tribus aborígenes de los chorotegas pensaron que era una entrada al infierno es por eso que en 1529 el fraile francisco de bodadilla plantó esta cruz para bautizar y exorcizar al volcán aquí la tenemos y que ahora es un mirador que podemos apreciar al fondo el lago cocivolca o también como llamado el lago de nicaragua y acá atrás tenemos lo que es el cráter del volcán masaya que es un volcán activo ya vamos de bajada aquí con mi amigo freddy freddy como estamos aquí recuperándome del aire porque si son demasiados escalones como cuantos contaste como no sé como 120 crees no es exagerado bueno la ventaja que son cortitos no son tan altos son escalones pequeños entonces le ayudan uno más a amortiguar el paso sí pero de verdad vale la pena la vista de allá que te parece una vista espectacular la verdad puedes apreciar el volcán mucho mejor del primer punto en el que nos tomamos las fotografías y vale la pena pues vale la pena subir hasta acá le recomendaría a las personas que nos están viendo ahora que vengan aquí al volcán de masaya si ya usted está aquí en el volcán de masaya y ya subió hasta el primera parte del mirador tiene que subir hasta donde está la cruz de bobadía es algo espectacular realmente tiene una vista más panorámica de lo que es tanto el volcán como lo que es el lago de nicaragua verdad al final entonces vale la pena realmente que sí vale la pena aquí le vamos a dar toda la información de cómo llegar aquí en la descripción de este vídeo si le gustó le puede dar un like verdad bueno aquí tenemos a wilmer martínez que el churro churro que te ha parecido hasta el momento el volcán bueno no lo he terminado de ver en su totalidad he mirado de la parte inferior vamos a la cima a ver cómo se mira de la cima de la parte superior pero hasta el momento pues excelente la vista podríamos apreciar el lago de este lado y vamos a verlo más tarde a ver con el mamá ya en función por la noche porque ahorita no se mira la actividad de él verdad y qué podemos decir espectacular espectacular hasta el momento pero vamos para arriba pues mucho ya lo veo un poco cansado agotado de subir todos estos escalones que te pareció hasta el momento cuál es tu impresión del volcán ver es esa belleza natural bueno lo impresionante es ver toda esa caldera echar todo ese vapor y todo ese humo verdad se ve lo a el contorno de todo el cráter la gran magnitud de el tamaño que tiene y pues yo ahorita estoy emocionado esperando que caiga la noche para poder ver la lava del volcán verdad porque es un volcán que está activo y estamos pues en el volcán de más allá y pues es creo que uno de los volcanes que más grande tiene el cráter verdad donde se puede apreciar verdad a su contorno alrededor de todas las piedras incluso que están ahí y el azufre que se ve también apreciar ya la lava se ve que ya está oscureciendo para que la podamos apreciar mejor recuerde también de que esto lo puede ver en qué pasa new orleans lo puede buscar allí en youtube y en las redes sociales como en facebook verdad que pasa y también en instagram en qué pasa new orleans desde aquí desde el volcán más allá con mi compañero freddy moran mi compañero de viaje nos despedimos saludos para toda la gente latina en nuevo orleans y toda la gente donde mira en el canal de qué pasa new orleans exactamente nos vemos